Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Buenrostro y voy a preparar una plastilina. Ok, tenemos una taza de harina, se le pone media taza de sal, sal que todos tienen en su casa, se le pone una cucharadita de crema tartar o si no tienen, es royal, polvo para hornear, una cucharada y tres cucharaditas de aceite soperas, aceite de guisar, todos en su casa o algunos padres pues todos tenemos pintura food coloring, buscan el color que quieran, escogí azul, le ponen azul y esta actividad la pueden hacer junto con sus niños, pueden dejar a su niño que le ponga la sal o que le ponga el aceite, Ustedes hacen las medidas correctas y él solamente lo vacía. Entonces, le agrega agua, agua tiene que irse la agregando como vayas viendo la consistencia, y ya está, porque si le digo media taza es mucha agua. Entonces, ya tiene su agua, la mezcla, ha mezclado la sal, el aceite, el polvo para hornear y la pintura. Puede dejar a su niño que le ayude a mezclarla o usted sola. Entonces, lo mezcla y si quiere hacer más, esta es una taza solamente, pero si usted quiere hacer más plastilina puede hacer dos tazas de harina, le agrega unas seis cucharaditas de aceite y le agrega otra, todo por mitad, otra, entonces sería una taza de sal. Entonces, ya sabe que lleva harina, sal, polvo para hornear y pintura food coloring. Y aceite, ya que tenga su consistencia, esta es su plastilina, pero tengo una lista que va a quedar como esta. Esta la puede guardar en una bolsita de zipper y así queda su, ya que amase y prepare su plastilina, esta es. Así queda, ok. Espero y les haya gustado y esta es la receta. Una taza de harina, media de sal, una cucharadita de polvo para hornear, pintura de food coloring y tres cucharaditas de aceite. Y ya es todo y tienen su plastilina. Gracias. Gracias. Gracias.